Virgen de Suyapa Y que aparte siempre los juro en desabrojos Que sea la dicha y que canten toda su felicidad A tu altar un día, Virgen de Suyapa Llevaré las rosas más bellas de Honduras Y estarás entonces risueño y más guapa Y verás mi ofrenda con hondas trinuras Calmarás mis penas y mis amarguras Y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón Música Virgen de Suyapa Llevaré las rosas más bellas de Honduras Y estarás entonces risueño y más guapa Y verás mi ofrenda con altas trinuras Calmarás mis penas y mis amarguras Y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón Música Calmarás mis penas y mis penas y mis penas y mis penas